Esto no es un hecho aislado. No nos olvidemos que Gabriel Boric suministra el interior con banderas negras, la bandera chilena pintada de negro. El manoseo permanente de nuestro emblema ha sido una norma de conducta. Hoy día estamos en campaña y no sabemos cuál es la versión, la del Boric con el tiro en la cabeza a Jaime Guzmán, yendo a visitar a un terrorista prófugo de la justicia. Hola querida comunidad de informante político. Hace un par de días atrás, en el destacado programa de conversación y debate sin filtros, estuvo como panelista y debatiendo el actual alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. En el programa estaban debatiendo sobre lo ocurrido en Valparaíso con la bandera de Chile durante la actividad organizada por unos de los comandos de la prueba. Con respecto a esto, el alcalde Carter señaló que, el manoseo a nuestros emblemas ha sido una norma de conducta por parte del sector que apoya al oficialismo. Además, añadió que no se nos podía olvidar que Gabriel Boric y la actual ministra Iskia se mostraron con banderas chilenas negras y que las imágenes aún están para comprobar ese hecho. Pasemos a continuación a revisar estas contundentes intervenciones del alcalde Carter para después seguir comentando. Una decepción hoy día. Yo nací en el Cerro Barone, en Valparaíso. Para mí Valparaíso es el tango, mi abuelo, mis raíces. Yo no he dejado de decir, salí de cancha, no le digo la marraqueta, marraqueta. ¡Pan batido! Le decimos pan batido. Somos orgullosos porteños de toda la vida y nos duele en el alma lo que hemos visto en estos días porque ser pobre no significa ser vulgar. Y yo estoy convencido también que los compañeros de la prueba también vibran con la bandera chilena y les duele lo que vimos ayer. Creo que algo que hemos aprendido de estos años tremendos de enfrentamiento es que nunca más los símbolos nacionales que nos enorgullecen a todos pueden transformarse en lo que vimos ayer en Valparaíso. Inaceptable, increíble. Ojalá que después de que ganemos con el rechazo podamos sumar a todos los buenos chilenos que están en la prueba, que son la enorme mayoría, para poder aislar a los violentos que quieren destruir lo que nos enorgullece a todos. La estrella, nuestra tradición, lo que nos hace sentirnos como un solo pueblo, finalmente, aun cuando somos tan diversos, finalmente somos uno solo. ¿Dolfo? Mira, yo soy alcalde y me toca producir muchos eventos con los vecinos. Es inexcusable la falta que ha tenido Valparaíso en esto. Todos los alcaldes sabemos quién se va a subir al escenario. Pero más allá de eso, esto es la crónica de un horror anunciado. Esto no es la primera vez que ocurre. No. El coqueteo permanente con estos grupos que van contra todo lo establecido, contra el sentido común, finalmente. Si a mí no me cabe duda que la enorme, enorme mayoría de la gente la prueba ama la bandera, vibra con la selección. Todos queremos a Chile, pero han coqueteado durante demasiados años con los violentos, con los que humillan los símbolos patrios, los que desconocen toda la tradición chilena y llegan hoy día a una cosa que es la cúlmine del mal gusto, pero además pretenden a última hora, yo sé que esto va a ser polémico, pero a última hora tratan de lavarse la cara con estas presentaciones de querella que saben que no va, o denuncian al Ministerio Público que no va a llegar a ningún lado. Coquetearon durante dos años completos con el destrozo de la bandera, los símbolos patrios. Los vimos en la Asamblea Constituyente cuando no dejaban a la Secretaría del Tribunal iniciar. Luego no permitían el himno nacional. Vimos en la Asamblea Constituyente gente que decía una versión distinta del himno nacional. Hay una falta de respeto permanente frente a esto. Entiendo que el presidente y sus ministros hoy día, en vista que pueden perder el previsito, tienen que salir a lavarse la cara, pero la verdad es que han coqueteado demasiados años con este tipo de gestos y hoy día están pagando los costos de haber validado a estos grupos que en todas las sociedades, Gonzalo, en todas las sociedades existen, pero no en todas las sociedades se les pasa un micrófono y un escenario para que hagan lo que han hecho mal para ellos. Osvaldo. No, ningún caso, la verdad que se ponía recién el ejemplo cuando uno conoce el currículum de las personas que participan en esta actividad. Es como que Pedro Púl llegara mañana a la feria y dijera No tengo idea de lo que va a decirse. Se va a portar bien. Pero lo invito. Además, lo más relevante, hablemosle a la gente que está en la casa. ¿Qué habría pasado si el rechazo se hubiera mandado un numerito a este porte? Ustedes hubieran puesto el grito en el cielo legítimamente. Pero atropelló ciclistas y nadie dice nada. Pero de nuevo, hablemos de eso. Hablemos de eso, ningún problema. Vamos a hablar de eso, sin duda. Pero además, yo creo que el punto que quiero hacer, de acuerdo con la senadora Rincón, esto no es un hecho aislado. No nos olvidemos que Gabriel Boric suministra al interior con banderas negras, la bandera chilena pintada de negro. Está en la imagen. El manoseo permanente de nuestros emblemas ha sido una norma de conducta. Hoy día estamos en campaña y no sabemos cuál es la versión. La del Boric con el tiro en la cabeza a Jaime Guzmán, yendo a visitar a un terrorista prófugo a la justicia en Francia, o ahora el estadista moderno, moderado. ¿Cuál es? ¿Cuál es el verdadero? Ese antiguo Gabriel Boric y sus compañeros de ruta adobaron el camino para que ocurrieran este tipo de cosas. Hoy día es tan complicado porque saben que el sentido común de los que nos ven en sus casas dicen, pero ¿qué les pasó? Incluso a ustedes, que son gente moderada y sensata, de la prueba les da vergüenza ajena. Es evidente. Pero la verdad es que alimentaron durante demasiado tiempo este ambiente, que lo vimos en la constituyente, o Stingo también, es una excepción. Cuando dijo, la música la ponemos nosotros. Baradit, es una excepción cuando dijo, ahora está bueno que ustedes sufran. ¿Es casualidad? No, es una norma de conducta. Es una forma de ver la vida y que ha dado como producto esto. Una constitución que no es incluyente como dicen ustedes, es incluyente solo para ustedes. Todo el resto, o son fachos pobres, o son los bots del rechazo. Ese es el gran fracaso de un año completo de idosidad que hoy día se les fue de las manos. Uno no puede separar al artista de la obra. Lamentablemente, desde el principio de esta discusión constituyente se excluyó a una parte importante de los chilenos. Y no solo a la derecha, a cualquier cosa que les olía a la derecha. Arboe, Rincón, cualquiera que tenía alguna mirada distinta, no. No había ni una posibilidad. Y de nuevo, yo creo que no se puede, en esto no lo pueden escabullir políticamente. No es casualidad que Stingo dijera, la música la ponemos nosotros. Que Baradit dijera, ella es el momento que ustedes sufran. Es una detrás de otra. Y sabes, además, partiendo por el jefe del Estado, que ahora ha devenido jefe de campaña. El jefe del Estado le llamó durante mucho tiempo a Caranero en la Yuta. La ministra del Interior tiene un largo currículum en su Twitter respecto del desprecio por la fuerza pública. Es muy difícil cambiarse a caballo a última hora. El drama de la mala constitución que tenemos, y esa es la lección que habrá que aprender después del rechazo, es que la casa de todos de la que se habló tanto, finalmente era una casa chiquitita en que solo cabían ni siquiera ustedes. Porque Osvaldo, a ti te basurearon, y a todos los que construyeron este país en los últimos 30 años, Emilio Jackson les dijo a ustedes que eran personas que tenían un estatus moral distinto. Porque estos seres de luz que vivían los gobiernan, basurearon a Patricio Elwin, a ti como ministro, y a muchas personas que se jugaron el pellejo en dictadura. Además, no es casualidad, cuando ustedes tratan de caricaturizar el rechazo. De los ministros de Hacienda de la Democracia, el 80% está por el rechazo. Desde Alejandro Foxley al último ministro de Hacienda de Michel Bachelet, el ministro Valdés. No es casualidad, es porque la constitución definitivamente es mala. El primer gesto del 4 de la noche o el 5 de la mañana es la autocrítica del jefe del Estado. De haberse transformado al jefe de campaña, haber renunciado al deber de ser el líder de toda la nación en un momento crítico. Evidentemente cualquier presidente tiene una opinión, pero lo que hemos visto de verdad es escandaloso. El nivel de intervención del gobierno en una elección democrática no se había visto nunca en democracia. Solo Pinochet podía compararse a este nivel de intervención para un plebiscito. Respecto del texto constituyente, digamos las cosas como son Osvaldo, ¿cuáles son los dos temas que más le preocupan a los chilenos hoy día? Seguridad y empleo. Respecto al empleo, pasa de largo frente a cómo echamos a andar de nuevo la economía del país. Se dedica a hablar de un país que ya no va a existir en los próximos 10 años. ¿Qué pasa con el teletrabajo? Con las nuevas formas de empleo. Se queda, por así decirlo, en la época de las carretas y circunstancias que hoy día vienen los autos eléctricos. No hace cargo de nada. Discute, por ejemplo, dentro del mundo de los constituyentes, discute la necesidad de estar integrados al mundo, lo que costó tanto al país poder ser un país chiquitito, en la mitad del mundo estar integrados en la economía global. En una regresión, esta constitución discute eso. Y en materia de seguridad, se farra una oportunidad gigante. Si hay algo que se pudo derecho en esta constitución, haber creado la defensoría de las víctimas. El sistema procesal penal es un fracaso monumental. Tiene que ser derribado y reemplazado por otro. No se hace ni una mención a las víctimas. Hoy día no tienen ningún derecho en el proceso penal. Tú lo usabas como abogado. El fiscal representa el interés del Estado. Pero las víctimas de un homicidio, de una violación, de un portonazo, no tienen abogado particular garantizado por el Estado, como sí lo tiene la persona que está privada de libertad. ¿No era eso una forma de acortar la brecha de desigualdad? Porque todos sabemos que una persona de altos ingresos, si accede a un abogado pagado, si tiene conexiones para poder alegar bien su causa en los tribunales, las personas de carne y hueso que nos están viendo en su casa, saben que en esta constitución no hay ninguna garantía nueva para las víctimas. Como pudimos observar en el extracto anterior, el alcalde Carter demostró una visión sumamente clara acerca del repudiable e intolerable acontecimiento ocurrido en el acto de la prueba, porque como muy bien dice el alcalde, esta no es la primera vez que el sector más radical de la izquierda, incluyendo al presidente Bowlich, demuestra una denostación hacia nuestros símbolos patrios. Por lo tanto, Carter tiene razón al decir que como ahora están en campaña, se desmarcan y condenan estos actos, pero antes ellos eran los mismos que aplaudían y celebraban estos lamentables hechos. Como siempre, te invitamos a que nos dejes tu opinión en la caja de comentarios. Por favor dale me gusta y comparte este video para llegar a más personas, y de paso puedes suscribirte totalmente gratis, sin nada más que añadir, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!